Cachicha.com Internacional Cachicha.com Internacional esta vez nos encontramos en Miami con el gigante desde Mega 97.9 en New York, en la ciudad de Miami donde tiene una gira exitosa esto está aquí adentro sumamente, completamente lleno DJ Anebre, bienvenido a Miami hermano esto es Cachicha.com Internacional estamos avanzando señores gracias por estar aquí estos minutos para saludarles a todas esas personas que están ahí viéndonos, un abrazo de parte elegante encantado de estar aquí recibiendo un poquito el calor de mi gente de mañana, que bueno que bueno, vamos directamente Anebre, quiero felicitarte porque está en tu momento actualmente en la ciudad de Nueva York como uno de los mejores DJ que está representando a la República Dominicana bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer hacer las cosas bien para que nuestros hermanos dominicanos y también latinos se sientan con Dios se lo que hacemos trabajando duro detrás de todo ese éxito como tú dices hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio mucho trasnocho que la gente no sabe pero al final vale la pena y cuando tú que la gente apoye lo que tú estás haciendo de verdad eso te motiva a seguir luchando y a seguir con más fuerza lo que estás haciendo a seguir a seguir también en la ciudad de Nueva York están destacados el DJ como Alex Sensation también como te llevas tú con estos chicos que son compatriotas bueno, DJ Lobo compatriota tuyo Alex Sensation que es uno de los fenómenos ahora mismo de los DJ de Nueva York que se está destacando en todos los Estados Unidos cantante ahora, cantante también cantante Juan en hoy yo me llevo súper bien con los muchachos siempre hemos mantenido esa amistad y el respeto y el compañerismo siempre ustedes saben que Alex Sensation es un compañero mío de la estación aparte que fue una de las primeras personas que me dio la oportunidad de entrar a la radio al igual que DJ Lobo cuando comencé en la estación también fue una de las personas que me dio la mano y hoy en día todavía aunque por ejemplo Lobo está con la competencia como decimos todavía la amistad entre nosotros es algo que permanece y somos bien bien reunidos y nos mantenemos en contacto así ¿Qué piensan DJ Neuro y Gigante de los DJ que se están lanzando como artistas como cantantes como en el caso de Alex Sensation también de DJ Kassi que es un fenómeno ahora mismo como en todo el mundo con esta nueva canción Scooby tu papá Bueno tu sabes que cada quien tiene sueños y metas y tiene que correr tras las metas que cada quien tiene y ahí está por ejemplo un ejemplo Alex Sensation que grabó sus canciones tiene un disco durísimo con Ozuna tiene otra canción con Bamboni pero el ejemplo más grande por ejemplo es el de DJ Kassi que ahora está viajando visitando otros países que nunca en su vida imaginó visitar ¿Son amigos ustedes, tú y DJ Kassi? pero de los años de los tiempos de playa como decimos nosotros en el mundo de la música yo recuerdo cuando Ángel Tejala un hermano de Chassi nos dio la oportunidad en una discoteca que se llamaba Moon Lance en ese tiempo yo todavía no salía del club donde yo trabajaba y ese fue uno de los primeros lugares que Ángel me decía tienes que salir de la discoteca tienes que salir de ese lugar que tú trabajas y ahí comenzamos a a motivarnos y eso que bueno que bueno todos sabemos que la mega 97.9 New York es una de las emisoras más potentes la mejor emisora de la ciudad de Nueva York pero yo quiero preguntarte a ti en caso de los artistas dominicanos ¿cuáles de los géneros son los que más se está destacando en la ciudad de Nueva York? bueno tu sabes que por ejemplo en la ciudad de Nueva York cuando estamos hablando es una ciudad donde la mayoría de la población o sea la población latina es inmix allá ha tocado mucho lo que está dominando la música urbana el reggaeton el trap y eso que llega de la mano de los puertorriqueños hoy en día eso es lo que está mayormente la gente consumiendo que piensas tú de lo que dicen en República Dominicana que en la ciudad de Nueva York no están apoyando el merengue bueno no es que no se está apoyando el merengue yo creo que es que tienen que hacer el merengue que la gente está esperando para consumir en la ciudad de Nueva York ahí está un Toño Rosario que hace días ahí grabó dale vieja dale que fue un exitazo y hace un auto también que tiene que tener que apoyar el merengue en la ciudad de Nueva York y estoy de acuerdo que aunque no sea el tiempo del merengue que las estaciones como quieras le den el espacio porque es como yo digo que importa que en una hora tú toques dos merengues o tres merengues eso no va a hacer diferencia cuál es de los géneros de la República Dominica hablándose de merengue, bachata, adembo, urbano salsa es el género que tuve más abatido ahora mismo en la ciudad de Nueva York que no se está tocando que la gente no la está consumiendo eso mismo y volvemos al merengue otra vez la gente lamentablemente en la discoteca donde se juega mucha música urbana no quiere escuchar merengue que tú crees que se tiene que hacer para volver a subir el merengue porque es que está un poco en decadencia en estos tiempos bueno, yo creo que hay que buscar los colores modernos por ejemplo lo que te estaba diciendo por ejemplo Parvín que es un artista urbano grabó merengue estos días y llevó muy bien al uso de colores, muchachos jóvenes pero yo también creo que necesitamos lo que... aparte de que no estamos diciendo que tenemos que olvidarnos de los principales merengues necesitamos relevo, muchachos jóvenes con diferentes ideas y cosas nuevas para que la gente así se vuelva a motivar Aneuri, tengo una pregunta y quiero que me la conteste honestamente ¿Tú crees que los dominicanos no nos apoyamos como los corigua? y te hago esta pregunta porque vengo con otra pregunta acerca de este punto El dominicano, bueno, nos apoyamos pero necesitamos apoyarnos más porque el dominicano solamente... digo nosotros los dominicanos estamos viendo siempre lo que el otro hace mal y lo que el otro hace mal y lo que el otro hace mal y lo que nosotros estamos haciendo pero no nos realizamos eso porque es lo que estamos haciendo Yo tengo una pequeña inquietud y es que... no sé... Ale Sensation que es de descendencia colombiana, ¿no? ¿Qué tú piensas de por qué Ale Sensation, siendo de Colombia es uno de los pioneros que apoyó, apoya la música de República Dominicana en la ciudad de Nueva York y es uno de los fenómenos ahora mismo que toca la música y apoya a los dominicanos ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, lo que pasa es que en el tiempo en que Ale Sensation iba ganando su carrera iba ascendiendo y eso él supo manejar muy bien lo que era la música de la República Dominicana incluso tenía personas detrás de él que le enseñaron mucho y lo involucraron mucho y lo hicieron conocedor de esta música la cual él tomó muy bien y sabe manejar hoy en día y mucha gente piensa que él es dominicano pero por qué la ciudad de Nueva York que tenemos ahí un grupo masivo de dominicanos más de un millón de dominicanos en la ciudad de Nueva York y habiendo tanto talento dominicano tuvo que venir una persona de Colombia que no tengo nada en contra de la Sensation sino admiro, respeto su trabajo pero habiendo tanto talento dominicano en la ciudad de Nueva York tuvo que venir una persona de Colombia y adueñarse de nuestra música adueñarse de todos nuestros eventos dominicanos que tiene que decir DJ Aneuric como dominicano y como DJ de la ciudad de Nueva York bueno es que como decimos nosotros allá para que lamentablemente para subir uno tiene que joderse el otro y no tanto eso, solo decide el público cuando la gente quiere aceptar un talento o no pero tampoco podemos olvidar que antes de Ale Sensation estaba aún el boy promonado que fue un tipo que dominaba la ciudad de Nueva York todavía tenemos a Leiro Mago también con un tremendo lujo de brazo tenemos a Pedro y Maléres, el machaco si no te das cuenta la estación está el 70% dominicano estoy yo que soy dominicano luego lo sigue a las 7 de la noche Villabacán que es Coril como la mayoría son dominicanos mi hermanito muchísimas gracias esto es para Cachicha.com dale un saludito a toda la gente de República Dominicana que te quiere, te adora y te admira y ama tu trabajo ayer en República Dominicana Cachicha.com Internacional un saludo para toda la gente de Cachicha